En términos de ingresos, ¿qué es lo primero que se quiere? Adelante, recuperar el papel del salario en la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia. Que ya otras veces hemos dicho que el 1x24 en el sector de la población le robó capacidad de compra al salario. Ese es un elemento importante. Aquí estamos rompiendo un gran círculo vicioso que teníamos. No se puede subir el salario porque no hay producción que lo respalde. Y no hay producción que lo respalda porque el salario no estimula a la persona. Entonces, hay un momento que tú tienes que hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo se rompe el círculo vicioso? Es una medida disruptiva que cambie la dinámica. Exactamente. Entonces, la medida que cambia la dinámica es la misma riqueza actual distribuirla diferente. La misma riqueza actual distribuirla diferente a favor de los que trabajan.